Te amo Perú Y recorriera Toda la gama de verdes Que te adornan Y el gris soberbio manto De tu costa Que al subir por los cerros En colores se torna Me empinaría En tu más alta cumbre Para estirar Mis brazos Y abrazarte Y en esa soledad Pedirte humilde Que devuelvas mi beso Al yo besarte Y es un derroche De amor El suelo mío Y es que es el hijo del sol El Perú mío Es un gigante Al que arrullan Sus anhelos Bello durmiente Que sueña Frente al cielo Este es su sueño Comparten tres amadas Desnuda costa Ilusionada Ilusionada Exuberante Exuberante La selva Apasionada Y una típida Sierra Enamorada Y es Un derroche De amor El suelo Mío Y es que es el hijo Del sol El Perú mío Es un gigante Al que arrullan Sus anhelos Bello durmiente Que sueña Frente al cielo Te amo Perú Y recorriera Toda la gama De verdes Que te adornan Y el griso Verbiomanto De tu costa Que al subir Por los cerros En colores Se torna Me empinaría En tu más alta Cumbre Para estirar Mis brazos Y abrazarte Y en esa soledad Pedirte humilde Que devuelvas Mi beso Al yo besarte Generoso Perú Un bello Durmiente